¡Ezquierda menos! ¡Ezquierda menos me lo como! ¡Ezquierda menos me lo como! ¡Esta ni marcha! Es un pedra maco, ¿eh? Con toda la sal que habrán f*** por aquí No, sal no sé Pero... Sal, pero mira que te pasa el congelac ¡Ja! Ha, ha, ha Es muy bien palla aquí tirándose ¡Uh! ¿Ahora qué? Ya está bien, ya Si hay alguna explanada así o no Sí, vamos Sí, porque yo aquí no me pico Ha, ha, ha Están a punto de acabar la otra roda No, no se va a hacer No, no se va a salir Sí, vamos a la otra roda ¡Me no se va a salir! Andamos todos por aquí ¡Chau, ok! No, ¿chau? En un fino a la roda ¡No, venos! ¿Qué te dices? ¿Fuera o saco? ¿Ahora he disfrutado? No, yo aquí no me la juro. Inclusión. No, yo aquí no me la juro. Aquí no sortirem, pero bueno, no sortim, no, un patro el tinc, pobre, el tio, el patro el farà per això, aquí sí que sortirem, no, no ve ningú, bueno, fot més una roda, què és això? Sí, pero yo aquí como me pico. No se vaya. Aquí sortirem después, sí, ¿no? Hostia, ya estoy con tres roles. ¿Para dentro? ¿Se te lo fijas? ¿Se te lo fijas de mí? No, espera. ¿Porteu cordes o no? No. No parto res. Esos más burros. Ningú importa nada aquí. ¡A la mierda! Hostia, y tanto. Uy, de aquí no sortim. Mira, tío, aquí hi ha un pam, que se ve que a baix, que no te piquis més, porque de aquí no surts. Aquí no sortim, eh. Ya el fotré de cul, faré una foto, ya. Ya, pero... ... ... ... ... ... ... ... ...